Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, donde el capítulo cinco de Génesis es nuestra próxima lectura bíblica. Capítulo cinco del Libro de Génesis. Comenzamos en el versículo primero. Dice así la Palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de Helios Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set ocho cientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años, y murió. Vivió Set ciento cinco años, y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos ochocientos doce años, y murió. Vivió Enos noventa años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán ochocientos quince años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos novecientos cinco años, y murió. Vivió Cainán setenta años, y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel ochocientos cuarenta años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán novecientos diez años, y murió. Vivió Mahalalel sesenta y cinco años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel ochocientos treinta años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel ochocientos noventa y cinco años, y murió. Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a Matusalén. Y fueron todos los días de Jared novecientos sesenta y dos años, y murió. Vivió Enoch sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén trescientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch trescientos sesenta y cinco años. Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén ciento ochenta y siete años, y engendró Alamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Alamec setecientos ochenta y dos años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años, y murió. Vivió Alamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras, y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Alamec después que engendró a Noé quinientos noventa y cinco años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Alamec setecientos setenta y siete años, y murió. Y siendo Noé de quinientos años, engendró a Sem, Acam y Ajafet.